Volverte Que estás siempre en todas partes A ti mujer, eres sonrisa, eres amor Te damos todo el cariño sin medida Porque tú eres de las flores la mejor Te agradezco formar parte de esta vida Porque eres tú la que nos da la convicción De que eres madre, eres abuela, eres esposa Y de los hombres eres tú la adoración No te atrasa ni tampoco lo que seas Eres mujer y por eso yo te admiro Pues de que tú nunca pasas al olvido Oye mujer, hoy sin ti no habrás sentido Porque estamos todos en este mundo Te damos gracias por tu generación Sin la mujer no habrá nada en esta vida Porque sin ella no sabrás lo que es amor Sin la mujer no habrá nada en esta vida Porque sin ella no sabrás lo que es amor No importa raza ni tampoco lo que seas Eres mujer, eres mujer Eres mujer y por eso yo te admiro Pues de que tú nunca pasas al olvido Oye mujer, hoy sin ti no habrás sentido Por ti estamos todos en este mundo Por ti estamos todos en este mundo Te damos gracias por tu generación Sin la mujer no habrá nada en esta vida Porque sin ella no sabrás lo que es amor Sin la mujer no habrá nada en esta vida Porque sin ella no sabrás lo que es amor Sin la mujer no habrá nada en esta vida Sin la mujer no habrá nada en esta vida